Piña del Mar y Valparaíso tendrán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 19 grados. En Quilpue y Villa Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 22 grados. Para Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 22 grados. En San Felipe y Los Andes tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 22 grados. Cartagena y San Antonio tendrán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 19 grados. La unidad de fomento, 29.409 pesos con 93 centavos. La unidad tributaria, 51.592 pesos. El dólar, 718 pesos. La unidad tributaria, 51. La unidad tributaria, 58 sinnétricos. La unidad tributaria, 51. La unidad tributaria, 52.809 pesos. ¡Gracias!